The smoke lingers after five 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 The pain of my family While the chaos attacks With everything It's time for my father To prove the true smell Of the one who accept the world Edge me guía And I'm ready El cubo de Concepción. El alma de esta corrupción. Esta vez le detendremos. Seguro. No hay mucho que decir. Charles Cartier Wells se ha recluido durante años soñando en su futuro ideal. Es aquí donde H3O fue concebido. ¿H3O? Servidor central de Memorize. El almacén de todos los recuerdos. Solo tu padre puede entrar. De ti depende convencerle para que te deje entrar. Vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! Miren, mi cielo. Ahora estoy trabajando. Vamos, papá. Ven a jugar con nosotros. Bueno, pero solo un ratito. ¿Qué es eso? Esas voces. Tu padre. Se guardó muchos de los recuerdos de tu infancia. Es repugnante. Genio y desesperación son una mezcla peligrosa. Estela, sentiste un dolor indescriptible. Pero es un error darle la espalda a tu familia. Deja que te ayude, cielo. Mi invento hará que olvides todo lo que te ha hecho daño. Papá, mañana es un cumpleaños. De verdad. Me pregunto qué podría hacerte feliz. Y девos hermanos. Fue caída. ¡Suscríbete! Solo veo pálidos fragmentos de mi vida, insonoros, insípidos, opacos y muertos. Ya acabarás el álbum familiar más tarde. Charles está cerca. Ya casi has llegado. La pesadilla está a punto de acabar. Debe de haber un error. Un error. No lo entiendo. ¿Mi padre adora su trabajo? ¿Y voy a convencerle para que lo destruya? Su trabajo se convirtió en el único modo de salvar a los que amaba profundamente. ¿Qué quieres decir? Mira a tu alrededor. El poder de eliminar recuerdos dolorosos. Olvidar un accidente de coche. Dios lo hizo todo por mí. Y tú eres la única persona en el mundo que puede convencerle de que acabe con todo. Puedo arreglarlo todo. Y a todos. Solo necesito tiempo. Un poco más de tiempo. Haz que pruebe su propia medicina. Haz que pruebe su propia medicina. Haz que pruebe su propia medicina. Desde que ha sido malo. No te muevas. Voy a arreglarlo todo otra vez. No puedes curarle la pierna, mami. Ya es tarde. Hallaré un modo de arreglarlo. Pero de momento... voy a ayudar a mi hija. ¿Mirin? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que mami odia a Ajax? No. ¿Por qué? ¿Ha hecho algo malo? No. Mi cielo, no. Y ahora vete a jugar. Papá tiene trabajo que hacer. Vale. Te quiero, papá. Lo conseguí, Estila. Encontré la cura para la miseria. Pronto. Eliminaré todo tu dolor. Y seremos felices de nuevo. Y luego, liberaré al mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a la salvación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, voy a rotodos. Vaya modo, Clark. Pero de momento... Yo baja. Ya no, voy a rotar. Luego, ahora vi. ¡A la vuelta! ¡No, White, Gloria! ¡Practice! ¡No, White, Gloria! ¡No, White, Gloria! ¡No, White, Gloria! Aw, que proto! ¡Lo siento bien! Mas si no, ¡Para la fama! Estila, cariño, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas El meriférico estaba en obras Tuve que desviarme por Nueva Belvin Y había muchísimo tráfico ¿Encontraste a Jax? Sí, lo hice Y el año que viene tú te encargas del cumpleaños Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo ¿Me lo das? Por favor Me paso el día en el laboratorio ¿Tuviste tiempo para leer mi notas sobre terapia memorial? Hola, mi cielo Pórtate bien con tu madre Charles, querido No estoy segura de que los clientes acerquen tu idea Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial ¿Sabes andar haciendo el ciro? ¿Te imaginas las posibilidades? Gestión de la memoria humana Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? Ahora mismo Creo que no sería mala idea Si tu hija olvidase que fue su cumpleaños Llevaré algo de comida si quieres Me pregunto ¿Por qué se habrá quedado tan callada? Debería castigarte, mi cielo Pero los dos sois tan adorables juntos ¿Qué pidió entonces? No Si ¡Suscríbete! 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 ¡Ve, Jack! ¡Eres el mejor! ¿Encontraste a Jacks? Lo hice bien en cara completa. Es soportable, me vio con furga. Ya querido, no sabe que lo sale. Cuervosme para uno de los dos. ¿Querido? 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 Es comercial. Comercial. ¡Está roto! Prometo que me encargaré de él cuando lleguemos a casa. Me encargaré de él cuando lleguemos a casa. Que me encargaré de él. Casa. No. 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 ¿Para siempre? ¡Nilin! ¡Basta! ¡Eso es peligroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nilin! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡Nilin! 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 No fui una niña muy feliz Jax, fue tu único amigo, de verdad ¿Estás ahí? No me estabas respondiendo No había revivido tus recuerdos desde hace mucho Casi olvidé lo mucho que duele ¿Cómo que... revivido? Tanto dolor, hermana Y durante tanto tiempo Tan vacío, tan cierto Edge, empiezas a darme miedo Sigue, hermanita H3O debe desaparecer Basta ya Ahora dame la mano Vamos a llegar tarde Y aquí estoy De vuelta donde todo empezó Sí, aquí es donde me engendraste ¿No encuentras la expresión un poco abusiva, hermano? Es solo una cuestión de perspectiva ¿Cuándo te diste cuenta? Sé que... Edge es H3O Ahora lo sé Es obvio Realmente quiero morir, Nelly No te mentí ¿Quién eres, realmente? Soy Edge Soy Edge Soy un ente espontáneo Nacido del infierno Pútrido En el que todos Vertían sus recuerdos Más horrendos Y dolorosos Soy H3O Mis primeros recuerdos Son las lágrimas de una niña Soy hijo de Memorais Y su peor enemigo Soy el padre de los Leapers Y su muerte Soy tu amigo Debes matarme ¿Y si no quiero hacerlo? No hay elección, hermana Te obligaré a enfrentarte a mí Y si no vendes Te destruiré Lo siento Soy... Me... Te destruiré Hola, hermana. Es hora de romper el juguete favorito de tu padre. Edge. Edge, no quiero luchar contigo. Soy H3O. Edge era solo parte de mí. Un agente creado, dividido y enviado para encontrarte aquí y traerte aquí. Pero tú, tú eres una errorista. Decidí a acabar con los estropicios de Shenzhen. Soy H3O. Soy Shenzhen. Soy los Zippers. Mátanos. Destruye ahora el cubo de memoria. Para que no tenga que recortar más. Destruye este cubo de memoria. No quiero recordar nunca más. Destruye ahora el cubo de memoria. Para que no tenga que recortar más. Destruye ahora el cubo de memoria. Y entendí lo que era Una nueva vida Surgida de los peores recuerdos de la humanidad ¡Séramos amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una distopia creada en un instante, Paul. ¡Traviesa! ¿No es... ¡Gracias! 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 ¡Amor! ¡Odio! ¡Culpa! ¡La necesidad desesperada de cambiar el mundo! ¡Y todo a partir de un coche destratado! ¡Gracias! Tu padre se reconstruyó a sí misma, sin olvidar nunca un solo segundo de ese momento. Pero tú, ¿le hiciste creer que la accidente había sido culpa suya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!